Hola, soy Mercy Soto y estas son las noticias más importantes de esta semana en Provías Descentralizado. Concluimos con la entrega de 194 motos lineales a municipalidades provinciales de los 24 departamentos del país, como parte del programa de equipamiento destinado a gobiernos locales, con el fin de brindar a los municipios herramientas necesarias para el mantenimiento y monitoreo de la infraestructura vial en el ámbito provincial. El programa también incluyó la transferencia de equipos de cómputo y estaciones totales. Inició la convocatoria para la ejecución del saldo de obra del puente Chiñama en La Valleque y que beneficiará a más de 90.000 personas. Las empresas interesadas en participar deben ingresar al portal del sistema electrónico de contrataciones del Estado CEASE para obtener toda la información. En Apurímac continúan las labores de lo que será el puente Chiñahui, una importante estructura vial que dinamizará la economía en el distrito de Chihuahuacho y accesos. En la provincia de Cotabambas, a la fecha, presenta un avance de más del 70%. Las obras avanzan en diferentes regiones del país. Sigan nuestras redes sociales para enterarse de lo que hacemos para mejorar la infraestructura vial descentralizada. Volvemos la próxima semana. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.